¿Por qué? Porque cuando una persona se estaciona en los lugares para discapacitados, de verdad que vale la pena denunciar porque no corresponde. Ahora, el hombre que va a aparecer en pantalla dice que la señora está embarazada, lo que no significa que se puede estacionar en estacionamiento para discapacitados. Fuimos a fiscalizar, veamos. Estacionó en un lugar reservado para discapacitados y fue increpado por una persona que pasaba por el lugar. Mi mamá en Minusval, digamos amigo, ¿dónde está? ¿Y por Malzú, como yo? Él aseguró que esperaba a su mujer embarazada. ¿Ya están las amigas? ¿Sí? ¿Y un gran señor? Ya, pero... Casos como este ocurren todos los días y a cada rato y la mayor parte de las veces, casi todos, simplemente se hacen los lesos. Solo que de vez en cuando a alguien simplemente le molesta el hecho de que personas con perfecta movilidad se estacionen en lugares especialmente destinados a gente con discapacidad. Seguí para cerciorarme que en realidad, como me había dicho, que iba a buscar a su señora embarazada, lo cual no era correcto. Es el caso de este joven penquista que encaró al dueño de este vehículo luego de que ocupara el espacio. El supuesto infractor se defendió diciendo que esperaba a su mujer que estaba embarazada. Y siempre se excusó de que él iba a buscar a su señora embarazada, pero que no la había pillado. ¿Andaba solo? Andaba solo. Sí, se andaba solo. Con evidente molestia por el hecho de que estaba siendo grabado, además de ser increpado, se subió a su vehículo claramente ofuscado. El Casa Noticias asegura que un familiar suyo sí necesita estos lugares y es por ello su enojo. Parece la actitud. O sea, si los estacionamientos están reservados para embarazadas, menos válidas, que se respeten. Él era una persona que andaba hasta con buzo deportivo. Claro que la excusa de la mujer embarazada se ve descubierta al poco rato, cuando nuevamente lo enfrentan. Y esta vez es su abuelita, quien debía llegar y nunca lo hizo. No se puede estar así. Sí, sí, sí. Se acuerda. Yo venía a buscar a mi abuelita y salía al tiro. Pero mi abuelita tomó un taxi y ese día estaba viviendo. Claramente solo utilizó el espacio de manera irregular y por simple comodidad, mermando la posibilidad de que alguien que lo necesite verdaderamente pueda utilizarlo. Don Julio tiene una prótesis de cadera y una ocular, por lo que porta en su vehículo la Cruz de Malta. Al igual que la credencial que le permite utilizar dichos espacios, asegura que le cuesta caminar y una cuadra marca la diferencia para gente como él. Tengo que tener mucho cuidado en caminar porque se me ha llegado a salir la prótesis algunas veces. Por supuesto que hace la diferencia, por ejemplo, si yo voy aquí a media cuadra y si no estuviera esto, yo tendría que estacionarme no sé dónde. Lamentablemente, dice Don Julio, uno se acostumbra a esta situación. Rara vez logra pillar uno de estos estacionamientos vacíos y la mayoría de las veces son vehículos que nada tienen que ver con personas discapacitadas. Hay gente que deja en el estacionamiento días enteros. La Cruz de Malta es un sello obligatorio en los vehículos para usar estos lugares, más no basta. Además, se entrega a quienes lo necesitan una credencial especial que los identifica. A uno le dan esto, ¿no es cierto? Para que tenga la posibilidad de acceder a muchas cosas que uno tiene. Fuera de ser complicado, están para eso, están para nosotros estos estacionamientos. Son para la gente que tiene problemas físicos reales. Salimos a fiscalizar el correcto uso de los estacionamientos para discapacitados y nos fue difícil encontrar a quienes lo utilizan de mala manera. Ejemplos de mal uso de los estacionamientos hay por todas partes. Lamentablemente, en nuestra cultura, esto es algo que está arraigado. Dos vehículos únicamente para discapacitados son los que se otorgan en este estacionamiento frente a una clínica de nuestra capital. Este vehículo debiera pertenecer a una persona con discapacidad para que ello debiera tener exhibida de manera notoria la Cruz de Malta, que es el símbolo que informa o autoriza a este tipo de estacionamientos. No lo tiene exhibido en ninguna parte, vamos a esperar a su dueño para ver qué nos responde. Al cabo de una media hora, la mujer que ocupó el lugar vuelve para buscar su vehículo. Tenía una excusa, era extranjera. Aunque el símbolo puesto en el letrero es internacional y debiera ser, aún así, de su conocimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted se dio cuenta que el estacionamiento es para personas lisiadas? ¿Ah, sí? Porque yo cuando viene acá, la señorita dice, puedes. ¿Ella la autorizó? Sí, pero yo lo sabía. ¿Pero sabe que está mal? Disculpe, pero yo pensé, otro lado, mira, tiene dos lados y otro lado, yo pensé... Para sorpresa inicial, esta mujer asegura que fue la propia persona encargada del partímetro quien la autorizó. Pues bien, verificamos aquello y vea lo que sucedió. Vamos con usted. Vamos a preguntarle, a ver qué nos dice. ¿Se puso el sol ahí? ¿Qué le dije yo? Y tú dijiste, ahora a las tres, ¿sí o no? Tú pides hola. ¿No la autorizó usted? Pero tú conmigo, yo hablo. A fin de cuentas, esta mujer extranjera asumió su error y avergonzada aseguró que no volvería a hacerlo. Pero aquí surge otra irregularidad, precisamente el tema de los parquímetros. Quienes usan estos puestos en algunas comunas no lo pagan. Otro ejemplo de mal uso de los estacionamientos, en este caso también, 12 estacionamientos para personas discapacitadas. Y hay una salvedad, porque si ustedes se fijan, este vehículo que está acá, está bien estacionado. Por lo tanto, se le cobra el estacionamiento, se le cobra el servicio de parquímetro. A los vehículos, en este caso, los dos vehículos que debieran estar estacionados acá, no se les cobra, como es este caso. Por lo tanto, además de un mal uso del estacionamiento, hay un aprovechamiento del sistema, pues no se paga el parquímetro que corresponde. También esperamos al dueño de este automóvil, pero sencillamente, huyó. Ahí se va el dueño del auto, no alcanzamos a conversar con él. Estábamos en el otro vehículo fiscalizando, y cuando llegamos ya, iba arrancando del lugar. Ustedes pudieron ver, arrancó a toda velocidad, no alcanzamos a conversar con él. Claramente sabía que estaba mal estacionado. Fíjese en esta otra situación. Esta vez fue un camión de valores que se instaló en uno de estos estacionamientos, de un supermercado del sector oriente de la capital. Imaginamos que nunca esperó que llegara precisamente una persona que necesitaba el espacio. Claro que no le costó ignorar el hecho, y seguir estacionado como si nada. Inolvidable es el caso de esta mujer en la región del Bío Bío, quien fue increpada por cometer la infracción. A toda costa buscaba justificar lo injustificable. Señora, no estaba cuando yo llegué. Está embarazada la señora. Ah, o sea que yo en el gimnasio, la señora está embarazada. Yo estoy en gimnasia, respete siquiera mi tiempo libre. Ya, pero respete a ellos. El problema es que puede ir alguien embarazado, alguien del lugar. Incluso terminó furiosa, luego de que esta pareja la confrontara por su acción. Como si la afectaba en la situación incluso fuera ella misma. Hemos estado atravesados ocupando dos lugares. Son especial para personas con capacidades diferentes, o para embarazadas en este caso. O sea, es una cosa que por ley yo tengo que respetar. ¿Qué estaba aquí? A cualquiera de los cristianos, si es decente o no estacionarse, donde no se dé. Habla bien estúpido. Eres un estúpido pococeso. Pero ojo, como le dijimos, no basta con solo pegar la Cruz de Malta en su parabrisas. Existe un certificado de discapacidad que deben portar y mantener siempre visible a la hora de aparcar en estos lugares. Es el único instrumento válido para poder hacer uso de su estacionamiento. Si una persona, por ejemplo, va al médico y llega con bastones, sin embargo no cuenta con el registro nacional, no cuenta con su credencial, no puede usar ese estacionamiento. Están diseñados solo para las personas con el registro nacional de discapacidad y lo puedan dejar puesto en el parabrisas delantero, en la parte inferior izquierda del auto. Aquí le mostramos otro ejemplo de cómo irresponsablemente los conductores utilizan estos lugares indebidamente en distintas partes del país y la capital. No te respeto y consideración a las personas. Yo siempre me estaciono acá. ¿Pero por si me estaciono en un lugar que está prohibido? Acá, por ejemplo, día sábado y hay más espacio. Me estaciono siempre y yo pensé que ahora se podía, entonces no se podía. ¿Cómo se va a poder estacionarse? Hay un letrero ahí que dice claramente, mostremos el letrero. Hay un letrero que dice, excepto discapacitado. ¿Quién te pone a una multa de hasta 50 mil pesos? No va a caer en tu juego. ¿Quién te pone a una multa de 50 mil pesos? Yo puedo sacar el vehículo. ¿Sabía de esta multa? No va a caer en un juego. No va a caer en un juego. Para ese parece que es un juego y no es un respeto a nosotros con nuestra discapacidad. Y como siempre, tienen alguna justificación que valide su acción por medio de argumentos que para que quede claro, no sirven. Los sábados, es que aquí hay más espacio los sábados. Porque ya lo ha hecho ya. Finalmente, el mecanismo de hacerse el enojado cuando son sorprendidos es el último recurso de estos infractores. Este vehículo es de qué, ¿no? ¿Usted sabe de qué, no? Estamos esperando a la persona del... Viste, andáis como buscando... Tú te justificas en las otras personas. No, es que no va a caer en tu juego. Yo puedo sacar el vehículo, no tengo ningún problema. No es un juego, es un trabajo que estamos haciendo, contando a la gente que se estaciona en un lugar que no se prohíbe. ¿Por qué ha sido esta cabra? ¿Tú qué la dijiste tú? ¿Tú crees que todo esto es un show? Sí. Para la mayoría de quienes no sufren una discapacidad, pareciera no ser algo tan grave. Incluso lo justifican y hasta se enojan. Lo cierto es que aunque le parezcan solo unos metros, estos espacios están asignados por algo. Y es que caminar escasos 50 metros de más pueden hacer la diferencia para quienes no tienen la suerte, como usted, de poder desplazarse con normalidad. Oiga, si caminar un par de metros nomás, nosotros entendemos que la mujer está embarazada, pero hay estacionamientos especiales para embarazada. Y lo otro, que una mujer embarazada tampoco está enferma si no tiene más allá de algunas complicaciones. Con cinco meses puede caminar un par de cuadros, me equivoco. Karina se integra hasta ahora, ¿cómo está Karina? ¿Cómo están? Discrepo contigo. ¿Por qué? Discrepemos, me encanta. Porque yo fui, yo estuve embarazada y yo los primeros tres meses me sentía morir. Y era, o sea, era incapaz de caminar, de lo mal que me sentía, del sueño que tenía, de las náuseas que tenía. Entonces, yo entiendo que muchas mujeres, y a mí me pasó muchas veces en el supermercado cuando tuve las filas preferenciales. Sí. Que tenía una guatita chica, a mí me salió a los siete meses, recién se me notó harto la guata. Pero los primeros cuatro meses que me sentía matada, que no podía sentir el olor de nada, ir al supermercado era una tortura. Entonces, trataba de usar las filas más expeditas, que eran las preferenciales, y nos faltaba también la persona que me increpaba y me decía, oye, ¿y usted por qué está usando las filas preferenciales? Pero esas filas para embarazada, por eso yo decía, en el contexto de una mujer embarazada, que no está enferma o no se siente mal, puede también caminar una cuadra para llegar. Pero si ya tienes el derecho a su estacionamiento, porque hay estacionamientos para las mujeres. Pero ese era discapacitado, no era embarazada. Yo voy a decir algo muy impopular, me parece que aquí los hombres quedan al debe. Porque hace poquitos días, sí, no sé si es verdad, hace poquitos días se registró un caso en Concepción, si mal no recuerdo, donde una persona se había estacionado en un estacionamiento preferente para discapacidad. Y lo fueron a increpar y dijo, no, lo que pasa es que voy a buscar a mi abuelita. Entonces eso es una burla al final. Uno espera que una persona, cuando se ve increpada, si es que ya cometió un error, por lo menos tenga la honestidad de admitirlo y lo corrija. Pero el que no venga con esta chiva de voy a buscar a mi abuelita, porque eso no está contemplado en ninguna parte. No, y eso tampoco, porque si usted está buscando a su abuelita, entonces se parece la puerta y espera en la salida. Pero no se estaciona en el estacionamiento deliciado. Y si nadie lo está viendo, tampoco. No le corresponde estacionarse en esos lugares, ¿cierto? Nosotros ocupamos nuestro rol ciudadano para fiscalizar. También usted ocupe para actuar.